Un hombre de 21 años de edad fue ejecutado anoche a balazos en Plaza Mayor y una mujer quedó herida por dos pistoleros que lograron huir, esto en la ciudad de León, Guanajuato. El hecho sucedió aproximadamente a las 10.35 de la noche sobre el área de restaurantes de Plaza Mayor, los mismos que coincidían con la zona de estacionamiento del lado poniente. En el reporte a Central de Emergencia se indicó que se habían escuchado varias detonaciones por arma de fuego, por lo que inmediatamente acudió la policía municipal a verificar, encontrándose con que había dos personas con impactos de bala. Conforme a la información obtenida, se supo que momentos antes estaba una pareja extraoficialmente identificada como Agustín de 21 años de edad y Andrea de la misma edad, se encontraban por afuera del negocio como punto de referencia sobre la banqueta que dase al área de estacionamiento, cuando de improviso se les acercó un desconocido, se dijo que iba vestido todo de color negro y a unos pasos de él le acompañaba a otro con las mismas características, sin más, el primero de ellos comenzó a disparar contra el muchacho. Herido de muerte, el hombre ingresó al restaurante tratando de protegerse, pero cayó abatido en el interior. La mujer también cayó herida de bala en la espalda. La policía ubicó al menos cinco casquillos de bala calibre 9 milímetros en el sitio del ataque a balazos. Inclusive, al menos un par de disparos se hicieron blanco en una de las ventanas del restaurante donde nadie más resultó herido. Ante el asombro de los presentes, los pistolarios aprovecharon la confusión que causaron y huyeron. Las autoridades comentaron entre sí que los agresores abordaron una camioneta Ford doble cabina color verde olivo con placas americanas y huyeron en dirección al Boulevard Las Torres sin ser detenidos.